Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy buenas jóvenes. Hoy estoy con Juanma Molina, un compañero que tiene un canal de YouTube que lo tendréis en la descripción, de fotografía de paisaje y fotografía nocturna. Y nos hemos venido a Sierra Puña para que me enseñe cómo hacer sus fotos. Y como yo estoy más especializado en el terreno este de la fotografía nocturna y demás, pues voy a enseñarle cómo usar las linternas, si usar un tipo de luz u otro en función de balances blancos que elijamos. Y como a él le gusta mucho el tema de la vía láctea, las estrellas y todas estas cosas, pues vamos a buscar algún encuadre en el que incluyamos la propia vía láctea y bueno, aportemos un poco de iluminación artificial con linternas principalmente. Bueno, pues ya tenemos la cámara colocada en el sitio exacto en el que queremos hacer la foto, con un pozo y la vía láctea que le cae justo en vertical encima del pozo. Hemos hecho nuestras pruebas de encuadre subiendo el ISO al máximo que nos permite la cámara para poder hacerlo rápido. Hemos seleccionado un balance de blancos de 3230 Kelvin, que es para que nos salga del cielo con colores fríos, para conterrestar con una iluminación con una linterna de temperatura caída. Y ya está, la exposición van a ser 30 segundos y vamos a poner ya a iluminar, a hacer las primeras pruebas de iluminación. Vale, pues lo que vamos a utilizar, vamos a iluminar los dos, ¿vale? Tú vas a utilizar esta linterna que tiene el haz de luz descentrable, o sea que le puedes poner que concentre más a la luz en un punto o que la abra. La vamos a utilizar completamente abierta. Y lo que vamos a hacer, empezando desde este extremo, iluminando de forma lateral el pozo, mientras que nos desplazamos moviendo la linterna y desplazándonos para generar las texturas de la ropa y que la cámara la captura, porque si iluminase el hotel de la cámara se nos quedaría totalmente plana. Yo lo que voy a hacer por contra con esta linterna pequeña, también cálida, las dos son cálidas, meterme a una puerta que tiene el pozo, pues lo contrario, y dar un par de pasadas para iluminar, para tener detalles dentro del pozo. Como van a ser 30 segundos, una vez termine, el que primero termine de los dos, se va a ir fuera de plano para iluminar el entorno, ¿vale? Para que no se vea un pozo en mitad de la negrura. O sea, si terminas tú antes te va un poco fuera de plano y desde el suelo, pasa, hace unas pasadas con la linterna. Ah, hace unas pasadas con la linterna. Me ha atacado, me ha atacado un murciélago. Pues desde el suelo hace unas pasadas con la linterna también fuera de plano. ¡Foto! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos terminado la sesión de fotos que habréis visto, donde me ha ayudado Juanma, muchas gracias por hacer posible esta foto, que la verdad ha quedado bastante guay, en gran parte a él me ha ayudado a iluminar y tal. Y bueno, en la descripción del vídeo tendréis el vídeo que hemos grabado para su canal, donde lo hemos hecho en esta casa que estáis viendo ahora mismo, y con un modelo que es el que lo está grabando, Raúl, un chico muy sexy. ¡Hola! Y que, bueno, pues yo le he ayudado a dirigir la pose de él, y pues él le ha dado su toque de fotografía nocturna. Así que si queréis ver el vídeo, lo tenéis en la descripción. Y nada más, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, y ya sabéis que voy a poner un tope de me gustas, para si os gusta este vídeo, si llegamos a 500 me gustas, me comprometo a volver a hacer un vídeo con Juanma. Pero bueno. Y eso, así que ya sabéis. Si os gusta este rollo, dadle a like, suscribiros, y nos vemos muy pronto con más. A... A Ricardo este, ¿cómo? Ricardo. A Juanma. Juanma. Antes me ha dicho Rafa, ¿no? Casi, casi, casi. Antes te he dicho Rafa y ahora Ricardo. Rafa, Ricardo. De JR. Y bueno. Esto es todo más farsa, seguro. Hostia, no estaba grabando. Te mando la vida. DeOU. Deu. Te mando la vida. Tal vez de estar a grabando. Adiós. Te mando el colegio. Deu. 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 ¡Gracias!